La vecindad del chavo El condominio del joven ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Banda, banda, banda! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia, banda! ¡Qué elegancia! Así que dije, creo que mejor tomaré un martiris seco ¡Bien dicho, Mero! Mientras tanto, en el WhatsApp Dice mi amiga que si te unes con tu amigo para un dos pa' dos Pero yo te elijo para mí ¡Ay, ay, 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 banda! ¡Banda, banda, 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 banda! ¡Espera! Y de 1, 2, 3, 7, 8, 8, 0, 5 Contra 4, 2, 0, 1 Entre en par de mancas ¡No! Fans del metal cuando pasan al frente de una ferretería Que acabo de ver Mi abuelo, sobreviví 3 guerras pandemias, terremotos escaleras ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! En otras noticias policiales que también noticias que también noticias KFC ofrece pollo frito a cambio de dinero ¡No! ¡No mames, Luis! Con lo que costó traerlas ¿Por qué les dijiste que jugaba a Clash Royale? ¡No! Me da asco solo verlo Cristiano Ronaldo ¡Sí! ¡Bicho! ¿Me ayudas con una tarea? ¡Sí! ¡Sí! ¿En cuántas partes se divide el cuerpo? Depende los machetazos ¡Sí! ¡Hijo! ¿Por qué no jugás con el Santi? El Santi ¡Penal para River! ¡Aquí en po... Mientras tanto en los comentarios Andrés Pérez ¿Está más fácil encontrar a tu papá que el chiste? 57 me divierte Luis Andrés ¿Por qué tengo? ¡Ja, ja! Víctor ¡El vecino no cuenta! ¡No, no, no! Estoy basado Salvaje ¿Qué prefieres? ¿Los calzatines y las sandalias o nada más? Obviamente Obviamente los calzatines y las sandalias En realidad eres bastante horrible Por favor ¡Eres repugnante! ¡No! ¡Oye! ¡Ahí hay un... ¡No mames! No creí esto de Mr. Beast ¡No mames! Goku luego de enterarse de que Akira Toriyama nos dejó Mientras tanto en las series de Netflix Nugget de pollo ¿Cómo? Una mujer se mete en una extraña máquina y se transforma en un nugget de pollo ¿Cómo? ¡Coppercock! ¿Cómo? Ahora su padre y un admirador emprenden una locada aventura para traerla de vuelta ¿Cómo? ¿Qué acabo de leer? No te pastas Si es cine Mi madre encontrando el ratón que se comía el pan en las madrugadas ¿Está tranquila? Dile a Harry que lo siento ¿Se muere? Mary Jane ¿Debo decirte algo? ¿Se besan frente al cadáver? ¡No! ¡Ah! ¡Qué mamón! Algún día se te va a ofrecer wey ¡Qué mamón! En venta ¡Ay, ay, ay! Steve Valencia pregunta ¿Habrá así para fútbol? ¡No! No Mis papás peleando Y a punto de divorciarse Yo bajando a reiniciar el wifi Razones por las que no quisiste Hacer el delicioso Por segunda vez con alguien Andrés, yo si quise No la dejó su marido Podremos tener novia Pero siempre será mío Buenas tardes señor Su hija también me dice Papi Estoy basado Mi pana Esa madre ni pega Yo en una esquina No madre no ¿Qué es esto? Profe puedo ir al baño Ella en inglés please Yo tuve un caballero No mames Bueno que asco Acá me preguntan ¿Eres de España? Yo sé que por mis rasgos Este Pareciera que tuviera La encendencia europea ¿No? Pero la verdad que no Soy peruano Soy bien peruano ¿Dónde están sus orejas? Un latino comentando Eñe Un gringo que aprendió español Para usar la ñ En otra round Amor ¿Se cree que yo no me di cuenta Cuando usted me está siguiendo? ¿Y yo acaso Le estoy persiguiendo a usted? Ve Joven nota presencia De cocarachas en su casa Y decide bañarlas Para que no estén sucias ¡Ay, ay, ay! Que agradable sujeto Pop Toco Sin querer Yo fingiendo ser paralítico Para no ir a trabajar Mi primito Pellizcándomelo ¡Pamero! ¡Queremos! Atrás Que llegaron los coquitos Muchas gracias Por unirse a la membresía Del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Gustavo Luke Nelson Alberto Colombi Santi Luis Alex Y Ryan Leigh No, no te confundas No son los hermanos gemelos De Henry Cappy Me muero Hola Soy Christian Esta es mi primera piscola Gracias por ver el video.